Como una muestra de agradecimiento al apoyo que el gobernador del estado, Ney González Sánchez, les ha brindado desde el inicio de su gobierno a los productores de caña de azúcar de la CNPR El Ingenio y El Molino, Antonio Agosto Ramos, líder de esta organización, dijo que los cañeros que él representa están de acuerdo en realizar el pago de tenencia y reemplacamiento del presente año. Al respecto, el entrevistado expuso. Mira, creo que el gobierno del estado ha sido un colaborador incondicional de los productores de caña y nosotros consideramos que es importante brindar apoyo al gobierno del estado, no tanto para el gobierno del estado, sino para toda la población. ¿Por qué? Porque siempre los ciudadanos estamos exigiendo servicios, estamos exigiendo carreteras, luz, trenaje, agua, como un derecho que nos asiste. Pero también consideramos que tenemos obligaciones de colaborar con nuestros impuestos para que Nayarit desarrolle todos sus servicios. Por tal motivo, Agosto Ramos agregó. Y por eso es que estamos brindando todo el apoyo necesario al gobierno del estado para que se cobre el impuesto de la tenencia, el emplacamiento, como es. Y máxime que el gobernador nos ha estado dando un apoyo incondicional en el aspecto de que es el cobro del 50%. Yo creo que debemos aprovecharnos y además estamos colaborando para el desarrollo del estado. Posteriormente, el líder cañero reiteró que los productores de caña que él representa sí están dispuestos a pagar el emplacamiento y la tenencia del año en curso. Los productores de caña dispuestos a pagar su emplacamiento y su tenencia, porque sabemos que de ahí van a salir recursos para obras que tanto necesitamos. Antes, Antonio Agosto Ramos expresó que los hombres y mujeres que viven de la producción de caña de azúcar tienen la certeza de que los recursos que se generen con el pago de dichos impuestos se hablan de aplicar de manera correcta, justa y equitativa por parte del gobernador del estado, Ney González Sánchez. Gracias. 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 Gracias.